¡Ay no, qué regazón! ¿Cuándo son las elecciones allá en Coahuila? ¡Ah, pues con razón! El periódico Reforma publicó un artículo donde asegura que la esposa de Humberto Moreira, ex dirigente nacional del PRI, es PRIista porque creo que ya lo votaron a la fregada. Así son los PRIistas, ¿verdad? Ya no les sirve algo y lo votan. La esposa y la cuñada de Humberto Moreira inflaron una cuenta en Banco de Mónaco por más de 60 millones y de dólares, ¿eh? No de pesos, entre 2013 y 2016. Según unos papeles a los que tuvieron acceso y que se va enterando Moreira. No, hombre, ese está como Carmen Salinas, a todos les contesta. Subió un video aclaratorio, miren. No, aquí el honrado soy yo, si por eso me escogieron también, ¿o crees que? Pues dijo, soy honesto y lo puedo demostrar, y enseñó un papel, y ya. No, pues sí. Sí, pues queda clarísimo, pues enseñó un papel. ¿Qué decía? Pues quién sabe, ni siquiera dejó leerlo, nomás así de pasadita, así. Miren, ah, ya lo vieron, ¿verdad? Pues claro que es honesto, ni modo que sea capaz de decir alguna mentira en su vida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, sí, la fregada! ¡Sí, Nico!